¡Suscríbete al canal! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Chato Chato de mierda Nos encontramos dentro de la puta carpa con un chato maricón Que asi como Alexander luego de tomarse huevo gay quiere besar a todo Es una perra genosa con chato dios Jajaja 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 Hoy estas en tu gloria de hoy Ay si que la politica si yo soy el super polvo Jajajajaja Chato es un marico Jajaja Anish que tal Chato 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 Jajaja 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 y vamos a mandar imágenes y los vemos allá pero huancay es para allá y 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 la entrada de huancaya es por allá camina por la plaza y sigue caminando tu ruta y estamos comentando y estamos comestiendo los paisajes hemos preguntado a los pobladores que de acá comienzan los paisajes hermosos vamos a Vitis pero después a una hora nos esperamos a acampar otra noche maravilloso con un poco de trago siempre no comencemos y 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 la plaza y 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